Me tienes en el olvido, vida mía Nos vemos de vez en cuando, por un momento Espero con ansia loca que llegue el día Que vuelvas y no te vayas por mucho tiempo En mi alma se encierran celos por tus desdenes Y pienso cuando te tardas que no me quieres Me tienes en el olvido y estoy muy triste Y quiero saber si en tu alma mi amor existe Corazón, sufre, sufre En mi alma se encierran celos por tus desdenes Y pienso cuando te tardas que no me quieres Me tienes en el olvido y estoy muy triste Y quiero saber si en tu alma mi amor existe Y quiero saber si en tu alma mi amor existe Y quiero saber si en tu alma mi amor existe Y quiero saber si en tu alma mi amor existe Y quiero saber si en tu alma mi amor